bienvenidos a los tutoriales de aprende en casa con saber digital en el día de hoy vamos a ver la actividad de foro y bueno como sabemos para iniciar a agregar una actividad vamos a darle clic en el botón de activar edición para poder buscar donde vamos a agregar nuestra primera actividad esta actividad de foro después de que hayamos encontrado donde agregarle en cual tema vamos a darle añadir una actividad o recurso como saben a mano izquierda encontraremos las demás actividades y a mano derecha la descripción de cada uno buscamos el foro damos clic y a mano derecha nos va a salir la descripción de todo lo que podemos hacer en este espacio le damos a dar clic en agregar listo aquí en este espacio vamos a empezar a adicionar la información de nuestro foro para empezar vamos a darle un nombre a nuestro foro que se va a llamar dudas comentarios y vamos a agregarle una descripción de que va a tratar este foro estas son dudas y comentarios de clase entonces este espacio va a estar destinado para que los estudiantes puedan comentar o hacer preguntas sobre la clase va a ser un foro abierto entonces bueno aquí podemos darle clic si queremos para que se nos muestre la descripción en el curso del foro si queremos o no y aquí en tipo de este foro vamos a revisar qué tipo de opciones tenemos tenemos que cada persona plantea un tema y pues se hace se crea una discusión acerca de ese tema debate sencillo podemos hacer una discusión de un solo tema con respuestas cortas sobre el dicho tema en el foro estándar que aparece en forma de blog podemos hacer una discusión que toda la el curso haga plantea una discusión y este se me establezca como un forma de blog que que yo entre a cada pregunta y allí van a aparecer todas las réplicas que se han hecho en el respecto a este a este comentario podemos también ver la parte de foro de preguntas y respuestas en este tiene la particularidad que el estudiante solamente puede ver las respuestas o comentarios de sus otros compañeros hasta que él no haga su propio su propio comentario o su propia duda y el foro de uso general si ya que podemos ser más libres que cada persona que está participando en este espacio pueda establecer algún alguna discusión y todos los demás podamos participar en ella si se pueden establecer varias varias réplicas de varios comentarios y en cada en cada duda cada comentario podemos hacer réplicas al respecto en esta oportunidad vamos a darle clic en un foro para el uso si tenemos alguna otra duda adicional podemos darle clic aquí en el en el signo de interrogación aquí nos aparecerá más información al respecto de cada una de estas opciones listo eso sería como lo básico que vamos a para poder empezar con nuestro foro pero como sean aquí tenemos otras opciones vamos a revisar las que nos podrían brindar estas opciones adjuntos y recuento de palabras en estos foros también podemos adjuntar archivos le vamos a decir cuántos archivos vamos a adjuntar vamos a decirles a los alumnos que van adjuntar y de qué tamaño aquí configuramos el tamaño si le podemos decir que no se permite subir ningún archivo luego podemos dar clic ahí el número máximo y si queremos que nos muestre el número de palabras suscripción y seguimiento en esta en esta parte nos da la opción de que se le envíe un correo electrónico según una notificación a los participantes de todo lo que se vaya a hablar en este foro entonces puede ser opcional de una manera opcional una suscripción forzosa es decir que obligatoriamente a todos los participantes se les llegue el correo de esas discusiones que sea de forma automática cada una vez que entra o que la suscripción es activada entonces también podemos hacer el rastreo de la lectura que nos avise si se hizo si hizo lectura de la réplica que se hizo en el foro bloqueo de discusión aquí podemos bloquear discusiones dependiendo el tiempo si ya llevan mucho tiempo en el curso podemos bloquearlas después de un mes dos meses dependiendo como sea el objetivo de este foro el umbral de mensajes para bloqueo si ya tengo demasiados mensajes y no los alcanzó a leer entonces es preferible bloquearlo y de pronto comenzar otra nueva discusión respecto al tema para que no se sature de mucha información y ya las personas o nuestros alumnos no puedan no quieran leer la discusión de ese foro porque van a ver que ya está muy largo después sólo podemos configurar aquí bloquearlo por días y pues es bueno en cuantos mensajes cuantos mensajes vamos a permitir unos 20 unos 30 o si me va a avisar desde desde que número empieza que ya hay demasiados mensajes en cuanto a la calificación podemos los docentes o los profesores que estén dentro del curso pueden calificar las respuestas de los de los alumnos entonces aquí la podemos también categorizar igual como las tareas o las demás actividades en donde queremos que se clasifique esta calificación pero esto ya es ya dependiendo la calificación que hayamos configurado previamente en el curso las calificaciones aquí revisamos cómo vamos a hacer esta calificación si un promedio de calificaciones dependiendo cuántas cada réplica que haga nuestro alumno cada una se la vamos a calificar entonces que en promedio me vaya a ser un promedio de las calificaciones o el número máximo entonces lo puedo revisar o simplemente no quiero que se haga una calificación entonces va a ser un promedio de calificaciones entonces se toma cada réplica que él haya hecho en el foro de todas las preguntas pues ya sea es una calificación al respecto general de su participación en el foro puedo limitar las calificaciones de los elementos que las personas que sean calificadas desde tal a tal fecha también lo podemos configurar ajustes comunes del módulo esto pues si queremos que se muestre dentro del curso o que existe oculto dentro del curso y si tenemos alguna configuración de grupos podemos aquí asignarlo asignar el foro a ciertos grupos agrupamientos que hayamos hecho previamente en él en el curso podemos configurarle alguna restricción de acceso si queremos que el alumno participe en el foro después de hacer finalizar alguna actividad o después de alguna fecha o cumplir con alguna calificación lo puedo hacer aquí que hasta no agregar alguna tarea o hacer algún tipo de cuestionario no puede participar en este foro esto lo puedo configurar aquí y finalmente para la finalización de la actividad el estudiante puede indicar que no se finaliza esta actividad o que lo haga manualmente o que la actividad se vea como completada cuando se cumplan ciertas condiciones que condiciones podrían ser estas requerir que el estudiante vea esta actividad también que el estudiante deba cumplir con la calificación de esta actividad o que haga cierto número de réplicas en el debate y que participe como exigida al estudiante que participe dentro del foro para que pueda ser finalizada esta actividad recuerden que si las actividades no se finalizan al final del curso no se va a ver el curso como completada y listo estas marcas y competencias no las vamos a tocar cuando hayamos terminado de configurar nuestro nuestro foro simplemente le vamos a dar guardar cambios y mostrar entonces listo aquí podemos empezar a añadir un nuevo tema de discusión vamos a hablar sobre dudas o vamos a dar clase de clase del 11 de noviembre entonces le escribimos el mensaje pueden dejar sus dudas de la clase en este espacio entonces recuerden que aquí podemos agregar también fotos al juntar algún enlace o diferentes tipos de elementos podemos adjuntar de pronto algún archivo que nos pueda servir para que sirva de complemento para el desarrollo del foro y ya podemos mostrar el periodo de tiempo de cuando a cuando va a estar este foro habilitado y ya le vamos a enviar al foro esta discusión listo aquí nos muestra nuevamente nuestro foro aún no hay réplicas no hay mensajes leídos entonces eso es lo que va a ver un estudiante al darle clic ahí en el nombre él puede o nosotros podemos editar lo que nosotros escribimos aquí borrarlo o responder hacer una nueva réplica sobre lo que acabamos de decir entonces nuestros estudiantes solamente van a poder como tal ver aquí responder este enlace permanente simplemente nos va como a dirigir a donde está el foro listo entonces vamos a revisar como lo va a ver un estudiante listo ahora entrando aquí en un perfil de estudiante vamos a revisar como es su visualización de estos foros vamos a entrar directamente a la actividad dosis comentarios entonces le sale la advertencia igual estudiante que este foro tiene un número limitado de mensajes para enviar un cierto periodo de tiempo el ajuste normal se hace en 20 mensajes en un día listo entonces ahí sale como la advertencia que después de 20 mensajes en un día pues se cerrará el foro listo entonces aquí nos sale que pues acá en este foro en esta discusión en este tema de discusión hay un mensaje no leído sí que es el inicial que hicimos entonces simplemente va a entrar aquí a ver este mensaje y vamos a poderle responder listo el estudiante va a poder obviamente obligatoriamente tiene que escribir algo cierto entonces puede decir no tengo dudas al respecto y de pronto si tiene dudas le dice profe es que tengo dudas con este problema lo puede escribir o le puede apuntar alguna foto lo puede hacer directamente aquí y ya envía al foro el profe después puede hacer una réplica sobre este mismo de responder sobre esta réplica que hizo en nuestro foro listo entonces aquí estamos dentro de nuestro foro ¿cómo se ven otros foros? aquí estamos dentro de otro foro y vemos que se nos explica como temas de discusión entonces cada uno de estos temas que he planteado por diferentes personas nos han leído cuántas réplicas se han hecho en estos foros y cuántos mensajes no he leído de aquí por ejemplo aquí hay uno que dice dudas de padres de familia y entonces podemos aquí veo que un compañero también o a este mismo perfil hizo un comentario aquí al respecto podemos responder sobre este o podemos establecer otra nueva duda ahora entonces dudas dudas sobre los miramos si porque también los padres de familia pueden participar que sea como también un medio de comunicación aquí y aquí pues se me va generando todas esas discusiones que han ido consignando a todos los participantes Podemos también ordenar las preguntas de la más antigua a la más reciente y interactuar entre ellas. Listo, entonces yo como docente puedo ir calificando estas respuestas que me dan nuestros alumnos. En caso tal de que aplique, podemos como tal ver a calificar esa respuesta o esa participación. Listo, de nuevo aquí en el perfil de docente voy a revisar aquí estas réplicas. A mí también me va a salir que hay unos mensajes no leídos aquí en los foros. En este foro de prueba, por ejemplo, hay unos mensajes. Así que hay dos réplicas aquí, un mensaje no leído que tengo que leer. Aquí también tengo un mensaje que tengo que leer. Pero quiero revisar el otro foro. El dudas y comentarios que fue el que creé para revisar que listo efectivamente el estudiante. Ya me hizo un comentario y que no lo he leído. Me dijo directamente aquí por el nombre. Y ya le puedo calificar de 1 a 10 que fue la configuración que le hice. Y le puedo responder directamente aquí el mensaje. Listo, entonces esta parte de dividir. Yo puedo dividir que pronto de esta discusión se separó otro tema. Puedo darle dividir para generar un nuevo tema de discusión a partir de este comentario. Entonces, sin dudas, voy a ponerle dividir. Y ya se me generó otra nueva discusión sobre los participantes que no tengan dudas al respecto. Entonces, se las pueden ir consignando aquí. Y ya vemos que vemos otra nueva réplica a partir de un comentario que salió de este primer tema. Salió otro tema adicional. Entonces, eso también se puede ir así. Entonces, listo. Recordemos que estos foros nos sirven mucho para establecer esta conversación. Conocer a los estudiantes. Entonces, también generar un canal de comunicación con los padres de familia. Para que ellos también conozcan lo que está pasando en las clases. Y también lo que de pronto en otras dependencias del colegio nos pueden ofrecer. Desde, por ejemplo, es de orientación. Desde la secretaría del colegio. Diferentes comunicados que nos puedan dar. Lo podemos ir transmitiendo por aquí. Por esta herramienta de foro. Un aula virtual también puede simplemente funcionar con solo foros. Con actividades de foros. Porque es mi pedagogía o mi estrategia para llegar a los estudiantes. Y a partir de estos foros, de estos temas de discusión. Yo converso e interactúo con mis estudiantes. Entonces, eso es todo por ahora. Les agradezco mucho su atención. Y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.